Buenas noches, buenas noches, pues bendiga a todos los suscriptores del canal Manas Extendidas. Aquí estamos dando seguimiento a lo que es la pupucería El Buen Pastor. Aquí andamos visitándoles, que tengo el deseo de comerme una orden de pupus. Aquí estamos con Roberto. Mucho gusto, feliz noche a todos, estamos ya en el negocio. ¿Ya cuantos días ya de trabajo? Tres semanas hoy. ¿Ah? Tres semanas hoy. Tres semanas. Sí. Gracias a Dios. ¿Son perseverantes ustedes? Vamos, adelante. Ya se van adientando ya. Gracias a Dios, sí. Ya hay uno que otro cliente. Sí, poco a poco. ¿Yo el cliente fijo? Buenas. Ahí ya va, mi nueva. Le bendiga, hermana. Bueno, le bendiga, hermano. Siempre activa. Sí, pues, queda de otra. Hay que seguir adelante. Qué bien, qué bien. Sí. Aquí estamos de parte del canal Manos Extendidas. Hájole seguimiento a la pupucería El Buen Pastor. Está buena. No se gusta delante. ¿Ya días no la miraba? Igual, ya días no la miraba también. Ya. Ya. Es que estamos trabajando duro de albañil ahorita. Me hace una orden de pupusa. Sí. 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 Aquí están las pupusas, mire, pupusas salvadoreñas. Saluda a todos los salvadoreños, mire. Aquí están identificados, mire, con las pupusas. Aquí están tres clientes esperando las pupusas o baleadas están esperando. Baleadas o pupusas. Baleadas. Baleadas. Wow. Se mira bien el video de noche, mire. Bien clarito, mire. Saludes, saludes. y que la pasen chévere, hoy día sábado 20 de febrero, segundo mes de 2021, aquí del centro de la ciudad de Tocoa Colón, transmitiendo a través del canal Manos Extendidas, Tocoa, salude a todos y que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga hoy, mañana y siempre. Buenas noches. Gracias.